Jaime el Chaca Barbadillo y su familia conocen El poder El negocio va muy bien La abundancia El mejor mercado del mundo La impunidad Tú y yo podemos llegar a un acuerdo El crimen Sangre y de sangre Ahora conocerán la traición El traidor está entre ellos Tenemos un chivatito en la manada A ver si alguien es muy cercano Se va a armar la guerra Gino del Corte Julio Manino Roxana Saucedo Isabel Cortés Y Eduardo Chaclet Yo soy el que cuida a esta familia Y la cuidará siempre El Chaca Doble capítulo De lunes a jueves Después de la película de las 9 pm México 11 Argentina Por Cine Latino El Chaca de la Corte